bienvenidos a un nuevo video espero que se encuentren muy bien saluden hola amigos el día de hoy los vamos a llevar a ver disney on ice después de varios años sin ir por fin se le va a hacer esta niñota regresar a disney on ice a ver a mickey y a mini sobre hielo yo quiero ver todo lo de disney mi amor de disney on ice pero también me gusta la comida la pizza los nachos las golosinas todo lo rico que tienen ahí así es que amigos acompáñenos a disney sobre hielo que comienza este video mi amor que comience bueno ya estamos a punto de entrar aquí atrás de mí es donde va a ser y ya quiero entrar para primero comprar algo para cenar pienso que vamos a comprar pizza y nachos y yo soy la más emocionada por estar aquí camila ya no quería venir pero la convencí porque ella se siente grande dice no eso es para niños chiquitos pero la convencí porque le dije te voy a comprar una pizza y dijo ok entonces sí voy ok ya mero van a abrir las puertas mi amor miren qué bonito se ve la parte de afuera antes que es temprano pero me gusta llegar encuentras tu asiento con calma compras tu comida no hay tanta gente te sientes y puedes disfrutar tu comida antes de que está la gente paz y paz y paz y paz eso sí y bueno vamos a entrar no quieres algo de aquí o ya no eres un bebé vamos a agarrarlo de comer mi amor no quieres algo o no aquí venden pues cosas muñecas a unas lucecitas que prenden sabes que tus niños ya crecieron cuando no se emocionan y quieren algo de aquí ok vamos a comprar comida entonces ya ya los perdimos cuántos años tienes camila 11 tubero 9 ya están grandes aquí tienen los raspados miren no quieren un raspado o quieren comida mi amor a ratito a ratito, quieren comida ahorita estamos buscando como algo para comer como pizza nachos nachos que se te antoja mi amor pizza ok ricos verdad aquí ya se ve que hay comida vamos a ver si tienen ok ok ya encontramos la pizza ya estás contenta verdad jajaja y ricardo se fue del otro lado a agarrar los nachos vas a querer pepperoni o cheese pepperoni vamos pues ya nos toman bueno pues ya agarramos las pizzas vámonos a buscar nuestro asiento quieren algo más puedes ver nachos yo quiero nachos pero te dijeron que no vendían allí se acuerdan que les dije que hoy caminé vamos a comprar la pizza y no hay recado y van a comprar los nachos pues se vinieron pensamos que no habían en la pizza y les dije que paso no es que no venden nachos dije como no van a vender nachos vamos si venden nachos los estamos esperando yo pensaba ver cajas de nachos ahí que harían los hombres sin las mujeres como la ves no va que harían los hombres sin nosotros las mujeres bueno amigos pues ya vamos bien cargados de comida pizzas refrescos y nachos venimos a ver yes no no es o venimos al tragazón al tragazón dice camila al tragazón verdad camila vamos a la sección 107 no se cuales son los asientos pero ahorita carla nos dice 9 10 11 12 ok vamos fila no se que no a me puedes ayudar con este bueno lo se si pero por la fila creo que es la 15 no se le tome foto ok sección 107 se ve bien bonito al fondo camila y no va que bonito se ve wow estoy mas emocionada que todos aquí miren que bonito amigos vean amigos nos toco un poco cerca ya vamos a cenar a cenar pizza no a huele rico peperoni peperoni acá esta el peperoni no oye suena como fila 15 cuando lo estas comprando como bien lejos pero esta bien cerquita esta cerquita miren amigos osea prácticamente son 15 filas no es tanto ahi esta el escenario cerquitas y me gusta de este lado porque lo ves todo de frente los personajes salen de aquel lado pues me gusta puedes comprar boletos hasta allá arriba si quieres ya salen mas baratos también del otro lado bueno ya vamos a cenar amigos dame un pedacito no va no de aca no provechito camila ya nos dijo que ella solamente viene por la pizza y si que le gusta la pizza que tal esta mi amor esta rica? no no ahora nachos tu cometelo mira uno vean les dijeron a todos los papas que se levantaran a bailar pero Ricardo no quiso le dio pena �로 porque Barγα yo pero Ricardo no quiso c للも ¡Baila, Noa! ¡Baila, Noa! ¡Merry Poppins! ¡Well, hello there, Jed! ¡So lovely to see you! ¡And the fearing is mutual! ¡Now when you're stuck in the mistral! ¡O' Leary loves the edge of the night, though dim to him! ¡Fantastic! ¡O' Leary's job's to light the way! ¡To take the night and make it death! ¡Now that sounds a little bit domestic! ¡You've got it! ¡Now! ¡Shunway, Treble Tee! ¡As you typically like that! ¡Keep it in the light, ¡Fantastic! ¡No! ¡Fantastic! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm going to help Sima have some fun. You okay? What the full phrase? Hakuna Matata! Ain't no bears in parade! It's enough to make kings at best. Jessie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Waddy! ¡Looky here! ¡Horseshoes! ¿Did you say horseshoes? ¡Try again, partner! ¡Oh, there you go! ¡Keep going! ¡I know you're looking for a hand! ¡No, baby! ¡So what seems to be the trouble, guys? ¡It's work at this fine horse! ¡Don't worry! ¡After all, I am Duke Camus! ¡Yeah! ¡I can do this! ¡I can do this! ¡Porque! ¡I am so glad you're okay! ¡Thanks, Molly! ¡You two really are heroes! ¡My pleasure, Woody! ¡Anyway! ¡You rub the lamp! ¡And then what happens! ¡Oh! ¡I stand by my oath! ¡Loyalty to wishes for the ring! ¡And then what happens! ¡I am so glad you're on the line! ¡And then what happens! ¡I am so glad you're on the line! ¡No, baby! ¡I am so glad you're on the line! ¡Oh! ¡Uh! ¡This the big part of my youth! ¡Your wish is my command! ¡Bien, bien! ¡Aplausos! 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 ¡I can open your eyes! ¡Take you one another! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Unión para only dreamy A whole new world It's time to spare me And you're all invited to celebrate with us Everybody, it's 40 Talks Oh my gosh, a couple more family of Josh On a amazing road trip More fun Oh, thank you Bye now We love you Let's go How was it? Thank you Thank you Amigos, estuvo súper bonito el show Sí Todo el tiempo estaba como Arriba, 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 arriba Nunca, nunca decaía, ¿verdad? No, estaba espectacular Estaba como más moderno Más, no sé Antes al fondo Movido también Antes al fondo como que colgaban una manta Y ahora era como algo digital Pantallas Unas pantallas digital Entonces ese le daba el extra La verdad, me quedé impresionada O sea, la verdad Estuvo súper bonito Cada año Cada año Cada año tratan de hacerlo mejor y mejor Eso sí Pero como ya teníamos varios años que no veníamos Wow Wow, 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 wow ¿Les gustó? Súper bonito, amigos Yeah, it was nice, huh? Camila, tú no querías venir porque era para niños chiquitos Pero el espectáculo está para grandes también Atrás de nosotros eran puras como Señoras Ajá, como de mi edad Y luego como que trajeron a la mamá Enfrente de nosotros era una familia Con sus hijos Grandes ya Tenían como 17, 18, 20, 20 algo Porque una hasta venía con el esposo O sea que Disney o nice Para todas Todas las edades Para todas las edades Y bueno, amigos, nos vemos la próxima Espero que les haya gustado este video Si no lo han hecho, por favor Suscríbanse Aplítenle a la campanita Para que les lleguen las notificaciones En cuanto subamos nuevos videos Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram Como Rami Orozco Los queremos mucho Despídanse Adiós Adiós, amigos Adiós 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 Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unidos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila, canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llegó el culo de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos en el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco